De la botella al cielo surgirá Shimmerishan, ah, 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 ah Tal fara cual, ah, 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 ah Dún Taramay, tres deseos dan Las mejores genios que hay Shimmerishan, Shimmerishan Desde su palacio, allá en Taramay Viajan en su alfombra, cuando ni la llama Shimmerishan, ah, 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 ah Then you'll see me one Shimmerishan, Shimmerishan